Hola, soy Marifer Fontes, tengo seis años, soy piloto de go-karts. Su vida es la velocidad, las pistas y la adrenalina. Marifer es actualmente campeona de go-karts en México y una de las pilotas más pequeñas. Su pasión por la velocidad comenzó a los cuatro años durante una Navidad y desde entonces no ha soltado el volante. Sandra me trajo mi primer go-karts y mi papá me enseñó a hacer rápida. Y ese mismo día empezó a manejar ella sola, entonces fue una gran sorpresa para nosotros. Ignacio es su padre y entrenador quien ha desarrollado la capacidad de Marifer para alcanzar velocidades mayores a las 37 millas por hora. Conforme fuimos avanzando, fuimos viendo las habilidades que tenía, el desarrollo, lo rápido que empezó a entender el comportamiento del carro. Y aunque Marifer ha ganado primeros lugares, no todo ha sido felicidad. Este es el momento en el que Marifer volcó su automóvil mientras compitía en Guadalajara el año pasado. Y ahí tuvo un accidente en el cual volcó su carro, ¿verdad? Y gracias a Dios no le pasó nada. Al otro día Marifer ya estaba compitiendo de nuevo. Marifer ha acuñado el término pilota como una forma de reconocimiento a las mujeres que se dedican a esta actividad y porque es su mayor pasión. Porque a Marifer no le da miedo manejar su go-kart a toda velocidad. Por el contrario, lo describe así. Su sueño es ser veterinaria, pero también ser corredora de Fórmula 1. Porque los sueños, dice, llegan a toda velocidad. En México, Aldo Mesa, Noticias Telemundo.